Mire que la investigación de la policía de Long Beach se da un nuevo giro a lo que en principio se trataba de un secuestro. El relato de este incidente lo tiene José Luis Muñoz, así que él nos va a informar más a detalle. Una llamada al 911, realizada por varios testigos horrorizados al ver un posible secuestro, condujo a los oficiales del departamento de policía al cruce de los bulevares Long Beach y Artesia. Cuando llegaron las autoridades, los testigos relataron a la policía con lujo de detalle el supuesto secuestro de la jovencita hispana. La persona que llamó al 911 describió al sospechoso tomando a la joven por la cadera y poniéndola en su carro. Según testigos, el sospechoso cargó a la joven como si se tratara de una muñeca de trapo, arrojando el cuerpo de la mujer al asiento del pasajero de esta van captada por un vecino con su teléfono celular. El carro es descrito como una Chevy Van Express Passenger blanca, posiblemente de 1996 al 2000. El auto del sospechoso tiene un parasol con el símbolo de Honda. Pegado en la ventana trasera, hay una registración temporal color rojo y tiene placas decorativas con las letras FMU en rojo y blanco. Sin embargo, hace algunos minutos, la policía nos informa que descartan toda vinculación a un secuestro y que la actividad de prostitución podría ser un factor en este caso. La víctima fue descrita como una mujer hispana de entre 13 a 16 años de edad, piel clara, 5 o 6 de estatura, delgada, cabello corto, vestida una chaqueta con capucha, color negro y pantalones leggings. Este es todo mi reporte desde Long Beach, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.